El barco fantasma Posado está el barco fantasma, y cono helado, disuelto en gris de tres intensidades, flotante, magnético, atravesado de las sombras de los pájaros. Esferas, esferas con sus órbitas elípticas de vidrio, ojos desde donde acudir en remolinos cóncavos en los delgados hilos, y penetrar galaxias y atravesar los infinitos. Es pronto, tu llamada es inútil, no te abrirán las puertas, tu canto no les llega, no han venido a buscarte, no es más que el barco fantasma de cada tarde. Gracias. 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 Gracias.